Estos son los títulos de la semana. Quiebra la cadena de supermercados Emilio Luque. La empresa con más de 21 sucursales en todo el país se declaró insolvente de sus empleados. Alrededor de 1.200 trabajadores temen por la pérdida de su fuente laboral. Finpac cierra su planta en Catamarca. La empresa había anunciado sus pensiones del personal. Sin embargo, intempestivamente decidió el cierre de la planta. Alrededor de 30 son los trabajadores que perderían su puesto de trabajo. Estancia del Rosario, al borde del cierre. La tradicional fábrica de alfajores cordobesa atraviesa una situación muy crítica. Esta semana despidió a 23 de sus 29 trabajadores y se teme que no pueda pagar las indemnizaciones correspondientes. Incertidumbre en el ingenio Santa Bárbara. Al menos 450 trabajadores del ingenio azucarero Tucumano Santa Bárbara reclaman por una deuda salarial. La empresa adeuda más de 1.100 millones y debería pedir un concurso de acreedores. Estos fueron los títulos de la semana de Vida Sindical. Para más información visita nuestro diario online vidasindical.com y nuestro canal de YouTube Vida Sindical Oficial.